Sento que viene lo Buccar, que haga, penal sobre Río, media venta, se apagó, ni gol. ¡Gol! 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 ¡Tresero! ¡Renzo Gianpaoli! ¡Renzo Gianpaoli! ¡Más atento que todos! ¡Más atento que Jiménez, que no cobraba penales sobre Río! ¡Más atento que el nueve! ¡Más atento que todos! ¡Chaco Forever, que se quedó quieto y aburado contra el piso! ¡Renzo Gianpaoli! ¡Si te digo que de media vuelta y a la salida de un córner! ¡Difícilmente me creas! ¡Pero así marcó Chaco Forever! ¡Así facturó de media vuelta Renzo! ¡Cuánto 45! ¡Por Renzo! ¡Gianpaoli! ¡Minuto 45 y de media vuelta! ¡Con la pelota quieta! ¡Gana Quilmes! ¡Gana Quilmes 1 a 0! ¡Gana Quilmes 1 a 0! ¡Gracias!